Jessica Johanna o Seguera González alias La Negra, hija de Nemesio Seguera Cervantes alias del Mencho, ha sido sentenciada este viernes a 30 meses de cárcel en Estados Unidos. La sentencia la ha impuesto la jueza Benil Howell después de que la mujer aceptara su culpabilidad de delitos de manejo de operaciones financieras relacionadas con el cártel Jalisco Nueva Generación. El historial criminal casi limpio de La Negra y las evidencias de arrepentimiento fueron un factor clave para la corta condena que se le ha dictado a la mujer. En la audiencia se dio lectura de los delitos admitidos por Oseguera González, quien fue detenida en febrero del año pasado en Washington, Estados Unidos. Según la acusación, la hija del Mencho está implicada en operaciones financieras para lavar dinero del cártel que dirige su padre. El fiscal Brett Reynolds ha señalado que La Negra es cómplice de los altos niveles de violencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Pese a ello, él y otros fiscales de Estados Unidos pidieron que la sentencia contra Jessica Johanna fuera de 51 meses de cárcel. Las autoridades estadounidenses han manifestado que con esta sentencia enviaron un mensaje a los narcotraficantes y a las personas implicadas con ellos, que pagarán por sus crímenes. Esto pese a la condena recibida por la hija del Mencho, que es por menos de 3 años. El pasado 3 de junio, la defensa de la mujer pidió que su cliente fuera liberada, pues ya había aprendido la lección. El abogado argumentó que el castigo ya no requería el encarcelamiento y que Oseguera González podía cumplir una sentencia en libertad supervisada. El día de su captura, Oseguera González, quien también tiene la nacionalidad estadounidense, se encontraba en Washington porque trataba de ver a su hermano, Rubén Oseguera, alias el Menchito, quien fue extraditado al país norteamericano por los delitos de narcotráfico. En el mismo momento que el Menchito se declaraba no culpable ante un juez federal, su hermanera es posada por su participación en seis entidades empresariales señaladas en 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros por apoyar y permanecer bajo control del CJNG. La mujer, que vestió un Rolex, un abrigo Louis Vuitton y un bolso Hermes, en el cual lleva una cantidad sustancial de dinero en efectivo, quedó desde entonces bajo la custodia de las autoridades estadounidenses. La sentencia ocurre un día después de que otra mexicana se declarara culpable de narcotráfico. Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, firmó este jueves su declaración de culpabilidad por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y del manejo de empresas relacionadas con el cártel de Sinaloa.